Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Salvador Rosalto y bienvenidos a las aventuras de Salvi. Bueno, hoy vamos a estar haciendo qué hay en la caja. Qué hay en la caja. Bueno, primer round. Es una cosa de cuadernos, esa cosa que... ¿Ábrela? Sí, es la... Ábrela, abre la caja. Es la cosa de los cuadernos, larguitas. Bueno, abre la caja para observar. Donde se meten lapiceros, exacto, muy bien. Segundo round. Ay, qué más ves, una peluca. ¡Ja, ja! ¡Correcto! Tercera round. Vamos a ver. Son como... No levantes la caja. Son como... ¿Fuelitas de pimienta? Abre la caja, abre la caja. Ya, 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 no me estés poniendo... ¡Ay, no! Son frijolitos, frijoles negros. Perdió este round. ¡Qué rico! Dos. Lleva dos ganadas y una perdida. Cuarto round. ¿Qué será? Que no sean cosas peligrosas. Sin la producción. Vamos a ver. ¿Qué es? Son las cosas para hacer la mesa. ¿Pero qué es? Es... Es como... Son las cosas para hacer la mesa. Esa cosa triangulita. A ver, levanta la caja. ¡Excelente! Y aunque no supiste el nombre, pudiste reconocerlo. Así que, un punto para ti. Tres puntos ganados y un punto perdido. Quinto round. Vamos a observar que hay en la caja. ¡Qué miedo! El gruto de sabor me da miedo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? Di. Di qué es eso. Di qué es eso. Di qué es eso. ¡Un muñeco! ¿Qué tipo de muñeco? No puedes abrir la caja. Iron Man. Iron Man. ¡Ah! Perdiste porque no era solamente Iron Man. Bueno, estaba Iron Man, pero también estaba Batman. Esa consistencia asquerosa de flexibilidad que tiene. Y estaba Spider Man. Así que perdió. Se siente como... Bueno, así que perdió. Ya lleva dos perdidas y, pues, tres ganadas. Muy bien. ¡Falta una más, chicos! La última. Así que, vamos allá. Sexta round. ¡Vamos allá! A ver, mete la mano a ver qué es. Agua. Agua. Y frijol. Y frijol. Abre para ver. Negro. Está correcto, chicos. Y lo averiguó perfectamente porque los frijolitos y el agüita. Bueno. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado, amiguitos. ¡Chao! ¿Acááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá